¿Puedo hacer amor? ¿Puedo hacer amor? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carece Y nunca saldrá ¡Venga, chirla! ¡Venga! Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntar No preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar ¿Quién será para mí? Si lleguemos a amarnos odiados Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí ¿Quién va a estar aquí? 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 Sí, 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 sí. Que cuando me estás Me falta el aire Eres la razón Vene a insistir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres tonto para ti Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie ¡Aca, cierta! ¡Oiga! Estaba para el azul, ¿eh? Nada onda, ahí está la azul ¡Aca, cierta! No, no, por favor. Paso. Estoy sobrio. En la noche me la paso divirtiéndome. 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 ¡Paca, Chirlo! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo!